Buenos días a todos, hoy les quiero mostrar el grupo Zora y el grupo Tiagra de Ruta, son dos grupos económicos, un desempeño excelente, el que sea un grupo más económico no quiere decir que sea malo, lo que simplemente es mucho más económico pues porque tiene unos materiales diferentes, entonces lo hacen un poco más pesado pero mecánicamente en la parte de ingeniería, viene adoptando todas las virtudes que tienen los grupos de gama alta, entonces aquí tenemos el Zora, este viene específicamente, esta viene de 5239, tiene una pacha de 9 cambios, aquí tenemos el descargador disponible para montaje directo, si el marco no tiene la uña para montaje directo, entonces tenemos disponible también la abrazadera con la uña para poderle poner el descargador, el tensor, así viene tal cual el grupo, tensor, frenos, palancas, viene de un negro, no se si alcanza en el video pero es como un negro metalizado, muy bonito, es muy ergonómica, vemos que viene con el mismo sistema que vienen sus hermanos mayores por decirlo así, este viene con cable externo, y viene la cadena, viene todo el grupo junto, obviamente pues la vila viene con su eje incluido, por este lado tenemos el Tiagra, color plata, viene lo mismo montaje directo, la misma abrazadera pues de convertidor, si el marco no lo tiene está disponible, este es el eje, este es el eje, el mismo que traería el otro, para la vila, que viene con, perdón, este es el, los rodamientos, y este es el eje que ya viene incorporado en la vila, lo que la hace un poco más aliviana que los, que los sistemas anteriores, aquí las palancas, cable por fuera, para los que les gusta el cable por dentro, ya viene a partir de los grupos de, de gamas más altas, tiene el ajustador aquí para el, microajustador para los cambios, y viene igual que el otro, tiene cadena, pacha, plato, descarlador tensor, juego de frenos, palancas, y los rodamientos del eje centro, están disponibles, le pueden pedir a su tienda de confianza, en cualquier parte del país, y cualquier duda que tengan sobre estos grupos, por favor me pueden escribir en el Facebook de Shimano Colombia, o preguntarle a la tienda de confianza, o, o le pueden preguntar, si usted es un distribuidor de tienda, le pueden preguntar a su asesor, buen día.